¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido. Sporting de Gijón 1, Zaragoza 2, cambiamos de entrenador, pero seguimos perdiendo. Llegué lo que hay, lo de victoria asegurada con el Sporting no funciona. Antes de nada, me gustaría, pues, pediros perdón porque no subí ayer el pospartido. Ya sé que siempre estáis ahí pendientes que en una hora, hora y media, dos horas después de que acabe el partido, pues soléis tenerlo por aquí en YouTube porque siempre estoy con los reaccionando en Twitch y, pues, acto seguido, grabo, edito y subo. Pero ayer fui al Molinón, volví al Molinón dos años después con el cambio de entrenador. Dije, vaya, venga, vamos a dar una chance a esto, vamos ahí otra vez y tal. Cuatro de la tarde, bueno, hizo un día de puta madre, estaba prestoso el día para ir. Prestóme, o sea, realmente volver al Molinón a mí prestóme muchísimo porque, joder, vuelves ahí, vuelves a tener sensaciones, vuelves a, ¿sabes? Y he la sensación de ir al estadio, y he, joder, llevo yendo veintipico años, pues, escucha, y una cosa que después de dos años, quieras que no, emociona, ¿no? Pero, claro, emocionaba más si ganases. En cualquier caso, prestóme mucho ir, pero el resultado no acompañó. Por eso no subí el pospartido, porque luego, aparte, acabó el partido a las seis. Entre que llegué al coche, no sé qué, no sé cuánto, y salí de toda la tasku que había, que de eso hablaré ahora, llegué aquí, pues, hacia las siete y media o por ahí, más o menos. Y entonces dije, mira, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ir a tomar algo, voy a cenar por ahí, no sé qué. Y ya llegué a casa súper tarde, que ya no me apetecía ni grabar, ni editar, ni nada. Entonces, pues nada, por eso os lo subo hoy y por eso os pido perdón por esa parte. Siempre agradecíu, pues, a los que comentáis, a los que estáis aquí siempre viendo los vídeos, a los que los compartís, en fin, que muchísimas gracias porque el apoyo siempre está ahí, sea hoy o sea el día de partido cuando lo suba. Por otra parte, tocando un poco lo del aparcamiento, lo de salir, flipé ayer, flipé. En el Molinón hay un cachú de la hostia que no se puede aparcar. Luego, en el parque de los deportes, ayer comentaban que tampoco se podía aparcar por el mercadillo, pero es que en la, digamos, donde aparca la mayor parte de la peña, que ye, tirando pondeles universidades allí, una esplana que hay de la hostia, el autocovid y pusieron ahora un circo. O sea, si llega a ser uno de los partidos en los que van 25.000, 28.000 al Molinón, los coches habría que empezar a apilarlos uno encima de otro. Pero, ¿sabes lo que te digo? Porque no sé dónde cojones tienen pensado que aparque la peña. Y, no sé, del Sporting no todo el mundo ye de Gijón. Hay mucha gente que vamos de Kiva, hay gente que va de todas las partes de Asturias hasta Gijón ese día. Pues no sé, como sigan así tendremos que aparcar, qué sé yo. No me digas, en quintes y quintueles y ir caminando. Es que no tengo ni puta idea, tendrán que poner buses especiales. No me digas, pero bueno, que de puta madre. Tenemos un parking de la Virgen en el Molinón, pero no se puede utilizar cuando juega el Sporting. Es que, de hecho, creo que hay una movida de la hostia porque no se puede utilizar desde el día antes. Creo que lo cierren o 24 o 48 horas antes cierren tramos del parking. Y la peña que quiere ir a comer allí o a cenar, porque hay restaurantes, hay bares. Tema de parkings aparte, debutaba Martí ayer como entrenador del Sporting. Y bueno, pues el sabor ya sabéis que ye más bien agrio que dulce. ¿Por qué? Pues porque perdimos. ¿Hubo cosas en el partido? Hubo tal. Sí, mirad esas estadísticas del partido y mereció ganar el Sporting también. Que lleva cuatro días con el Sporting entrenando también. Que podemos dar vueltes de que no mejoró a Gallego también. Que podemos dar vueltes de que con Gallego hubiésemos ganado pues también. Que podéis hacer los espajes que queráis en la cabeza pues también. Que cada uno tiene la opinión que sale de los cojones pues también. Pero yo quiero que os diga. Ayer el Sporting pierde por dos errores que vamos, no los hacen ni la mitad los juveniles. ¿Entiendes? Porque uno llega de un córner en el que Yucatán en el primer palo, haz como que salta o no salta. Berrocal está abrazándose con el central de ellos, haz como que salta o no salta, no defiende una mierda. Mariño, pues no sé si porque mide mal o porque fallen los otros dos o porque él sale mal, traga. Y luego llega uno en el segundo palo, usalo y mételo con el pecho. O sea, hay memes y memes. Pero es que los goles que nos están metiendo el Sporting últimamente, yo de verdad, falios de concentración, de posicionamiento, de ejecución. Es que son una concatenación de hechos que son dramáticos. O sea, dramatismo sobre el Proud. Qué lamentable, de verdad. Luego el segundo gol, bueno, es que os invito si no visteis los goles, si no sois del Sporting, que los veáis. Porque es que el segundo gol, después de que consigues empatar en el 90 y pico, mete en un bombazú de la Virgen, berrocal, haz ahí algo que, no sé, siendo defensa central profesional, creo que eso tenía que estar penado. O sea, tendría que ir a la cárcel. En plan de, mira, va a estar 3-4 en calabozo por hacer esto, amigo. No, no, es que 4-10 al calabozo, anda. 4-10 al calabozo porque es que, compañero, ni va el balón de cabeza, ni va con el pie, ni se va a hacer una puta falta para evitar que siga. Pero es que luego el pavo, en cara a Mariño, Mariño sale como por salir. Porque Mariño se me dice, mira, sale, regateame, y meto ahí una hostia como un templo también, y a tomar por culo. Roja, expulsado, fuera del área a la falta, paramos la jugada, y mira, si luego te meten un golazo de falta, pues ya está, pero parástela. Pero es que tampoco hace nada. Y luego tira el chorbo, y pa' encima tíra ese Borja y no llega por el canto hundurú. Y pa' encima el pavo, luego va uno y ríese de Borja, que casi tan gana ahí la de mi madre. Es que los dos goles de verdad que... brutales, pero brutales. Luego sí, ¿vale? Hizo un parado en Mariño, en un fallo también de Borja, en un control que la controla larga y queda ahí muerta ahí a uno, que la deja de cara y zumba y uno a una hostia, hace un parado en Mariño. Hacen un tiro al palo ellos brutal, un trabucazo desde fuera al área de la hostia. Si te entra esa, pues joder, y es fútbol, es que es normal. Pues si tiene un tiro muy bueno y te entra por la escuadra, pues entró. Si es que eso es hielo normal. Pero bueno, por parte nuestra, Martí intentó un 4-3-3 al principio. O sea, un 4-3-3 sobre el papel, ¿vale? Porque al final sacó a los mismos, cambió a los dos centrales. A mí molome, la alineación cuando la vi, gustóme, porque joder, en teoría, y yo ya pierdo la esperanza, Berrocal, joder, volvemos a lo mismo. Y un tío joven, y un tío con proyección, y un tío que el año pasado no hizo mala temporada. Y este año... Podíamos defender o excusar o pensar que lo haría mejor en el perfil derecho, porque jugó de central izquierdo muchas veces y tuvo pifis brutales. Pero es que puso lo ayer de central derecho y vuelve a dar una sensación de inseguridad de la hostia. Entonces, claro, ahí ya poco más podemos defender. O espabila o... Es que no tiene sentido ninguno. Y luego salió con Borja, que yo creo que Borja... Falten y partidos, o sea, falte y la continuidad. También puede pasar a Berrocal, obviamente. Pero, joder, yo creo que Borja de central izquierdo... Lo que tienes que intentar hacer ya es recuperar a Babin, tío. O sea, que Babin vuelva a estabilizar, volver a recuperarlo y que sean los centrales Babin y Borja. Porque es que Berrocal ya casi que ludo y por perdido ahora mismo. O sea, tendría que hacer un par de partidazos buenísimos para decir, joder, pues mira, sí, sí que tuvo ahí un... ¿Sabes? Un bache. Pero es que, tío, es indefendible lo que hace ayer. Es que ya te digo, si lo hago yo, que jugando una pachanga, pues vale, y una tertulia. Pero, tío, y que hay un central en el fútbol profesional. Y son dos fallos bastante tochos. No sé. Aparte de los que haya podido tener que no fueron goles o tal, ¿eh? Pero bueno. Martí, pues es un 4-3-3. Lo que hizo fue como pivotar más con Rivera y que Villalba y Pedro tuviesen más movilidad por dentro. No acabó de enganchar muy bien. Sí que es verdad que luego hizo un cambio al descanso que quitó a Pedro. Yo, bueno, no me lo esperaba mucho. Pero en ese sistema no estaba funcionando. Y entró Nacho Méndez. Parece que funcionó un poco. Y es difícil, claro. Cuando vienen de jugar toda la temporada. Un 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1. Y ahora quise intentar un 4-3-3-3. Meter un poco más atrás a Villalba. Que Pedro también, no sé. Creo que tiene que trabajar mucho. A ver, es verdad que Martí lleva cuatro entrenamientos. Cuatro entrenamientos y quiere cambiar el sistema. Igual fue un poco arriesgado por su parte. Sí que es verdad que luego cambió también un 4-4-2. Donde el equipo también generó. Y al final del partido acabó jugando con un 3-5-2. Con todos volcados arriba que fue cuando consiguió el empate. Yo creo que el partido, por lo menos, para empate habría dado. Porque tuvimos nosotros también un tiro al palo de Bogdan. Una nada más, al empezar, al poco de empezar, de Villalba. Que salió por poco. Tuvo también una, por ejemplo, el venezolano. Que soltó un bombazo de la Virgen con la zurda. Que hizo un paradón importante. Cristian. Aparte del gol. Un centro muy bueno de Bogdan desde la derecha. Rasu por delante de la defensa. Que llegó el Puma en el segundo palo y tiró fuera. Hablando de memoria. Seguramente alguna más dejaré. Creo que hizo un tiro también yuca con la zurda. Que fue flojín y tal. Pero que la paró Cristian. Tuvo otra yuca que la controló dentro del área con el muslo. Y soltó un bombazo de la Virgen que la mandó a tomar por culo. O sea, ocasiones tuviste. Sacaste muchos corners. Tuviste, bueno, tuviste también faltes peligrosos. Pero es que los corners y las faltes, de verdad, no se sacó una rematable. Solo remató, creo, un corner Borja López de cabeza. Fuera. Y tuviste varias faltes al borde del área. Varias faltes laterales. Varios corners. Y no fuiste quien a rematar ninguno. O prácticamente ninguno. Entonces, Martito ya tiene mucho que trabajar. Era lo que hablábamos esta semana pasada. Que hicimos unos directos y tal. Y que lo íbamos comentando también cuando lo de la Juntona y eso. Igual el cambio de entrenador. Ahora, ya como, sabes, fue un poco parche. Un poco para capear el tema de la Juntona o lo que haya sido. Pues no lo sé. No sé si Martí se habrá metido en un berenjenal. No sé si veis que esto pueda revertirse. Yo creo que ayer el equipo, sobre todo la primera parte fue una basura. Pero la segunda no jugó tan mal. Y fue cambiando cosas y fue haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, una cosa que destaco. Y todos queremos a Johnny muchísimo. Pero ahora mismo Puma está muy por encima de Johnny. Puma entró y fue una chispa de la Virgen. O sea, Puma entró. Yo no sé si habría un penalti a Puma. Porque me pillan la otra portería. Y no sé si sería penalti. Parecía penalti desde donde yo lo vi. Pero bueno, la hostia que meten en el área ni se revisó. Luego, por ejemplo, también hubo una jugada bastante polémica. De Nacho Méndez que lo expulse en roja directa. Y en el campo parecía que no. Luego tuvo que revisarla y quitaron ni la roja. Pusieron ni amarilla. Vi la repetición y es que no hay roja de nada. Intenta guardar la... O sea, va el balón, guarda la pierna y mete un rodillazo a uno. Pero vale, falta de amarilla, cómpratelo. Pero para roja, el árbitro calentoso es roja directa. Hubo gente en el molinón que aplaudió cuando expulsaron a Nacho Méndez. Y luego cuando quitaron la roja y pusieron ni amarilla, silbó. Bueno, cada uno que haga lo que salga a los cojones. Pero, no sé, llámame loco. Si expulsen a uno de tu equipo, oye, peor que si no lo expulsen. Cada uno que pitaron que quiera. También pitaron a Mariño al descanso. Cuando salió al descanso Mariño, después del primer gol y tal que íbamos perdiendo, hubo gente que pitó a Mariño. Bueno, estaba al fondo, que por lo menos el fondo ahí Mariño resguardóse bien porque lo aplaudieron. O sea, al fondo ahí normal. Pero, no sé, ¿eh? Quédate 45 minutos por delante y pones esta pita ahí al tu portero. Que cada uno haga lo que salga del rabo. Oye, pero no seré yo el que diga que eso está bastante bien. Porque al final y el tu portero. O sea, bueno, nada. Entró Campuzano. Volvió a jugar Campuzano ayer. Que en el gol y el que remata de cabeza, el que la peina. Que ahí lo hace muy bien. Previamente había perdido 3 o 4 balones tanto Solu que se duerme. Falta ahí Spabilina. También entró Gaspi. Que, bueno, también aportó en el gol. De hecho, el gol ya de Yuka en megafonía. Diría unilo a Gaspi. Y Bilu repetió. Y no llegue fuera juego por esto. O sea, Yuka va empecinado a empujarla. Pero es que llegaba Gaspi va a empujarla. Y no llegue fuera juego de petaca. Imaginaos que nos anulen ese gol. A ver, hubiésemos perdido igual. Pero en ese momento. ¿Quién más entró por ahí? Bueno, Nacho Méndez también jugó. Jugó el Ramírez Esti. Que esta semana, la movida, por si no lo sabéis. La mujer quedó en Kiev, tío. Él estaba en el Dinamo de Kiev. La mujer quedó allí. Y tuvo un hijo, una hija estos días atrás en Kiev. Ahí con toda la guerra y toda la movida. Y ahí tuvo una guaja. Y así de cambios y demás. Creo que no se me olvida ninguno. Sobre Martí, ¿qué queréis que os diga? ¿Gustóme la rueda de prensa que hizo? Escuché, Lu. Como estaba en el coche con el atascu. Escuché la rueda de prensa. Creo que fue bastante coherente en lo que dijo. Asumió culpes. Aceptó fallos. Sí que es verdad que reconozco que cuando empatamos el partido. Manda que el equipo siga empujando arriba. Que quiere ir a por el partido. Y a través de eso. Oye, cuando nos pillen en la jugada en la que falla Berrocal, Mariño y demás. Escúchame. Si me dices de intentar matar y acabar tú muerto. Prefiero eso. ¿Sabes? O sea, prefiero mucho más eso que hacer una amarrada escandalosa. Y que te acaben empatando o perdiendo por ser un cagón. Yo, ¿eh? Bajo mi punto de vista. Pero bueno. La segunda parte fue... Yo creo que tuvimos bastante más el balón. Que tuvimos bastante más serios en el campo. La primera parte fue un poco caótica. Al Zaragoza tampoco lo hubo especialmente peligroso. Pero con nada metieron te dos goles. Complicamos un poco. Menos mal que siguen por ahí pecheando algunos. Por abajo. Pero estamos por encima de... A nueve puntos creo del descenso. Pero... Jugamos contra la Real Sociedad B el próximo partido, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? No sé yo... No sé yo si estar tranquilo, ¿eh? No sé yo si estar tranquilo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. A mí me preocupa un poco esta movida porque... Es que cuidado. Como nos metamos ahí abajo. Como nos metamos ahí abajo. Va a ponerse la cosa muy jodida, ¿eh? Muy, muy jodida. Ah, también quería decir dos cosas. La primera. Ayer hubo un homenaje en la puerta nueva. Ayer era el aniversario de la muerte de Kini. Y hubo un homenaje en la puerta nueva que organizaron Ultra Boys. Estuvo muy guapo, prestó. Yo llegué... Es que yo llegué como a las 4 menos 25. Y cuando llegué ya estaba encantando y tal. No vi todo el acto. Pero sí que vi que había bastante peña. Claro, ahora ya casi no lo vais a ver porque en Instagram les historias caduquen. Pero bueno, si vais a Instagram vais a ver un poco por allí cómo había de peña y eso. Que hice alguna historia en Instagram. Y tuvo bien. Hay que siempre intentar homenajear al brujo. Siempre que se pueda hay que homenajearlo. Y había gente. Había gente allí. Y luego en el Molinón cantóse la hora aquí ni ahora. Que también me prestó bastante. Y bueno, pues son cosines que se van haciendo por ahí. Y también ayer, a última hora, murió José Fernández. El padre de Javierín. El máximo accionista del Sporting. Bueno, ahora el máximo accionista será el FIU. O yo no sé cómo será eso. Si lo tiene repartido... Creo que tiene hermanes. Bueno, no sé cómo iría eso. Pero bueno. Que murió el paisano. Descanse en paz. En redes sociales mete miedo. Si echéis un vistazo a Twitter flipáis. O sea... No sé, tío. Yo igual llegué hoy un poco... Igual me estoy ablandando. Igual me estoy ablandando. Pero coño, no sé. Ponerse a celebrar que haya muerto. No sé. Hay peña pato, eh. Yo qué sé. Pero están poniendo un esburra en redes sociales que mete miedo. Yo, tío. No sé. Que descanse en paz. No hay una persona por la que vaya a estar llorando tres días porque haya palmado. Pero coño. No sé. No es agradable que muera nadie. Sí que es verdad que hay un tío que aquí pues lió la gordísima. Que aquí. Que sacaron y en nuestra posición de la Virgen. Pero ya lo que hay, tío. Y hay historia. Que éramos o no hay historia del Sporting. O sea, que éramos o no hay historia del Sporting ahora mismo. Y ahí está. Para encima con la puntería de que es justo el mismo día que años antes no se había dejado el brujo. Pero bueno. No sé. La peña creo que se lleva un poco la pinza. Hay que separar también un poco, creo, lo deportivo de lo personal. No sé. La peña. La peña ya te digo que... Es que si miráis redes sociales, chavales, echéis tres manis en la cabeza, eh. Lo que ponen por ahí. Pero bueno. Muchos... Claro. Al final Twitter ya Twitter, eh. Se cuentes ahí fake, ahí no sé qué, no sé cuánto, con avatares, con no sé qué. Bueno. Qué sé yo. Supongo que muchos no lo pensarán, pero pondránlo por hacer la gracia. Aunque no sé. No encuentro gracia ni yo, que suelo reírme prácticamente de todo. Hasta de mí. De mí muchísimo. De todos los memes. Ayer hubo una pila gente haciéndome Instagrams de que había vuelto al molinón. Hubo mucha peña que me pidió fotos por ahí, por la calle, que me reconocían. Iba con la máscara y todo. Pero bueno. Soy inconfundible, ¿sabéis, chavales? Tengo ahí una estela muy brillante. Nada, yo broma. Y había peña que eso, que prestaba y tal. Algunos vinieron hasta el asiento y tal a saludar y eso. Nada, prestó. Prestó volver al molinón. Y nada, a ver si el próximo... Es que el próximo en casa y el Tenerife. El próximo partido llegue de lunes contra la Real Sociedad B, que por lo bueno Martí tiene varios días para entrenar y para programar y para preparar. Y luego el próximo en casa contra el Tenerife, que llegue uno de los gallos este año en segunda. No sé. Verberemos. Verberemos porque el tramo final, si no me equivoco, sí que era jodido. Los últimos cinco partidos eran como muy a cara perro. Como muy a cara perro, si no me equivoco. Tengo que mirar el calendario, no me lo sé de memoria. Y nada, también pues pedir perdón a los que estaban ahí preguntándome ayer que dónde estaba el directo de Twitch. Pero chicos, si voy al molinón no puedo hacer directo de Twitch. Ya os lo expliqué mil veces. Porque en el molinón no puedo hacer un directo de Twitch, obviamente. Entonces, el próximo partido fuera, que llegue el de la Real Sociedad B, sí que tendremos directo. Y bueno, el próximo en casa, verberemos. Verberemos porque creo que tengo una historia que no voy a estar ni en Asturias. O sea, que no sé ni si podré ir, no sé ni qué día cae exactamente el partido. Por lo menos fui ayer y prestóme por la vida, volver al templo, la verdad. Nada, gente. Poco más que añadir. Vosotros en comentarios, cualquier cosa que me haya dejado, pues me lo podéis poner. Hay que ver cómo evoluciona el equipo de Martí. Hay que ver si la liamos con el cambio de entrenador o no. Hay que ver si con Gallego ayer habríamos ganado 5-0 o 5-2 y no habrían tenido sus feos los defensas. Repito, cada uno puede opinar lo que quiera. ¡Qué pasto! Estamos libres, joder. Pasto y España. Españita, democracia. Venga, un abrazo fuerte, chavales. Nos vemos esta noche en directo en Twitch. Hoy de noche hay directo, ¿eh? No sé si de Udona o Just Chatting o lo que sea, pero de noche hay directo. Que ya os tengo muy abandonados ahí por Twitch. ¿Vale? Venga, seguidme en Twitter, Instagram, TikTok y un abrazo.